hola familia hoy os traigo una rutina de alta intensidad tipo hit para quemar grasa en la parte abdominal la parte inferior que la que más cuesta y lo único que vais a necesitar es una esterilla tipo yoga si queréis y un banco esta rutina se tiene que hacer en ayunas y sólo ocupa 10 minutos vamos empezamos y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto cada mañana. Son solo 10 minutos antes de empezar cualquier cosa, antes de ducharnos, antes de desayunar, en 10 minutos lo tenemos hecho. Este sería el nivel intermedio, 40 segundos de ejercicio, 20 segundos de descanso, más o menos. Hacedlo cada mañana y os garantizo que... Adiós, ¡adiós, barriga.